Yo te quise, yo te quise, tú lo sabes, yo te quise como nadie te querrá. Y tú en cambio, mi cariño, lo mataste, lo mataste de dolor con tu crueltad. Yo te quise, yo te quise, tú lo sabes, yo te quise como nadie te querrá. Y tú en cambio, mi cariño, lo mataste, lo mataste de dolor con tu crueltad. Y hoy creyendo que te quiero todavía, te presentas reclamando mi perdón. Ya es muy tarde, el amor que yo sentía, no lo siente ya por ti mi corazón. Y hoy creyendo que te quiero todavía. Te presentas reclamando mi perdón. Ya es muy tarde, el amor que yo sentía, no lo siente ya por ti mi corazón.